qué dicen mis amigos de sobre el mundo quique martínez con ustedes el día de hoy muchachos seguimos con los vídeos de este producto que realmente sinceramente les voy a hacer bien honestos honesto no los podemos dejar de usar son algo increíblemente maravilloso y hoy precisamente vamos a platicar exclusivamente de lo que viene siendo la productividad porque es el apartado en donde más lo utilizamos nosotros es donde realmente nos enganchó el producto donde decimos sinceramente hemos cambiado nuestra forma de trabajar de una manera asombrosa y todo lo que aquí van a ver a continuación es un uso de trabajo son imágenes en donde ustedes pueden ver que tenemos diferentes pantallas a diestra y siniestra obviamente enfrente de nosotros está nuestro editor de vídeo que en este caso es el final cut pro que está siguiendo directamente proporcionado de cierta manera el trabajo lo está haciendo la macbook pro que tenemos que es la de 16 pulgadas si no han visto nuestro nuestro vídeo está ahí abajo chequenlo siempre en la descripción y vaya o sea es el combo perfecto de la productividad o sea si ustedes trabajan en lo que sea que gusten que buscan una mac porque si hasta el momento no obviamente es un producto apple y la exclusividad con mac es total no se puede utilizar de momento me imagino que va a llegar un momento que se va a poder utilizar con windows etcétera etcétera pero de momento con las mac si ustedes trabajan con una mac de cualquier tamaño inclusive de las de que viene ya incluido el cpu y todo el rollo en el monitor las imac bueno la oportunidad para trabajar en este a posición pero de una manera maravillosa está fantástica ustedes pueden extender la pantalla que viene siendo generada por la mac de un tamaño o sea enorme no se pueden quejar del tamaño o sea es increíble tener ese tamaño de una pantalla y además con la calidad que nos brinda la publición pro eso es fantástico no hay ninguna latencia que ustedes puedan sentir realmente yo no siento ninguna latencia entre lo que sucede en mis ojos y lo que estoy moviendo el trackpad o el teclado y la pantalla eso es único eso es fantástico es digno de destacar que por ejemplo adobe o davinci para los productores de vídeos no está realmente todavía perfeccionado tienen pues bastantes detallitos se sienten algunos digamos retrasos si hay algún lag ahí entonces todavía falta ver que los desarrolladores de terceras empresas pues afinen los detalles directamente con el software de con la posición pro o directamente con la mac porque si se nota si hay algunos detalles abruptos ahí que son muy molestos y no permiten el flujo de trabajo si ustedes son también por ejemplo este no sea fotógrafos o diseñadores en una mac o en el ipad esto les va a fascinar inclusive porque las aplicaciones del ipad para diseño las pueden utilizar en la publición pro y se van a deleitar como pueden ver podemos tener un blog de notas a la derecha podemos tener un calendario abierto en otro lado podemos tener safari podemos tener acá arriba a la izquierda podemos tener otro algún vídeo de referencia de lo que ustedes estén trabajando simplemente para estar escuchando algo en otro lado pueden tener la hora y el clima porque de momento y eso es algo extraño bueno me imagino que ya lo hace por la inmersión no tenemos un reloj así en algún lugar a menos de que ustedes bajen el menú el control el centro de control y puedan ver la hora de otra manera en el app store pueden ustedes bajar un widgets widgets de clima y de la hora totalmente gratis y lo pueden ustedes colocar donde ustedes quieran como lo pueden ver y fantástico el flujo de trabajo es maravilloso porque es ustedes lo saben hay muchísima gente que utiliza 23 monitores para estar haciendo algunas cosas al mismo tiempo o simplemente para ampliar el lienzo en donde ustedes pueden trabajar por ejemplo tener hasta las tres pantallas para para editar fotografía o acá tienen este no sé para la edición de color aquí la fotografía y acá otros rangos de lo que sea que estén haciendo si ustedes son contadores también tienen puede pueden tener una pantalla de excel que funciona muy bien con todo con todo el office de microsoft sin ningún problema ya lo saben ya apple y microsoft ya no tienen esos problemas que tienen hace muchos años tenían ese tipo de pique ya no existe ustedes pueden trabajar excel powerpoint word etcétera directamente ya desde su apple vision pro o también desde su mac y van a poder fluir el trabajo fluye como les digo es increíble como fluye el trabajo como estás tú rodeado pues de aplicaciones que necesitas no estás limitado a una sola pantalla nosotros que tenemos nuestro teníamos puesto nuestro monitor curvo pues dividíamos no el espacio que tenía el monitor pues no sé una cuarta parte para final cut otro para el editor de las de las pantallas iniciales de youtube otro para safari otro para cualquier otra cosa no pero estás limitado a una sola pantalla y aquí enfrente no de otra manera estás rodeado absolutamente de todas las aplicaciones y si necesitas tomar una foto de safari y la puedes nada más agarrar con los dedos y la arrastras directamente a donde la necesites y santo remedio la simbiosis que tiene el apple vision pro las aplicaciones de la publición pro y lo que ustedes están trabajando con la macbook funcionan totalmente sin ningún problema saben o sea pueden tomar cosas de varias varias partes de varias aplicaciones llevarlas a su mac a la pantalla principal o viceversa y no hay ningún problema eso fluye maravillosamente o sea es parte de lo que les digo para ser productivo este aparato es estelar mucha gente me pregunta cuál es la aplicación así estelar como en un en inglés le llaman la killer app que puede o sea que es la lo principal para comprar la publicación pero como por ejemplo puede ser no sé el superjuego del meta pues tres o el no sé el playstation vr 2 pues bueno no tiene una aplicación per se una sola aplicación que sea la killer app eso no es no no funciona si esto no es esto no es un visor de realidad aumentada para un punto en exclusivo no está dedicado para los juegos no está dedicado para el entretenimiento que eso o sea eso sí les digo y les admito ver películas de cualquiera en dos dimensiones fantásticos les pueden extender la pantalla una manera ridícula con una calidad impresionante pero las películas en tercera dimensión o sea es un deleite es algo que se tiene que vivir es algo impresionante increíble digno de vivir pero tampoco les digo no está enfocado el apple vision pro al entretenimiento es fantástico pero para mí lo que le llaman el killer app es absolutamente todo lo que envuelve el apple vision pro un sonido maravilloso que es un sonido mucho muy bueno el special audio funciona de maravilla en las dos bocinitas que tiene o sea es impresionante para mí la comodidad es también muy importante y yo les puedo admitir que yo empezó a que empiezo a trabajar a las 6 de la mañana termino aproximadamente a las 4 y no tengo ningún problema con mi cuello si utilizamos el la la dual band la la banda la más grande que está aquí son nada más que se sujeta de la parte de la nota es mucho mucha presión aquí enfrente es básicamente eso lo que está haciendo está empujando el visor a nuestra cara y eso sí es imposible de soportarlo a gusto más de 20 minutos ahí si olviden con esta banda no he tenido ningún problema he estado lo que les digo desde las 6 6 y media hasta las 4 5 y luego todavía me pasó al tiempo de mi relax a las 5 o 6 de la tarde ya después de haber ensayado batería o algo así me pasó a ver una película o series me pongo a ver los simpson vídeos de youtube etcétera yo no dejo el aparato desde las 6 de la mañana bueno excepto para bañarme para comer para jugar con ella etcétera etcétera pero son momentos o sea realmente de las 6 a las 10 11 de la noche que nos dormimos lo dejaré descansar una o dos horas y se me hace mucho estoy enamorado del producto porque es muy bueno la comunidad es excelente la calidad visual es lo que le llaman en inglés hay candy es un dulce visual es algo muy muy impresionante y como les digo por ejemplo tuvimos esos y dos fallos uno todavía persiste tuvimos un fallo de hardware de una bocina que se sobrecalentaba no tuvimos problema fuimos a un apple store nos dieron absolutamente uno totalmente fresh en y fresco y nuevo y se acabó ese problema falta que arreglen por parte de un update de software que en cierto tiempo de uso sobre todo en safari estén navegando ya sea twitter instagram facebook ese tipo de aplicaciones por un buen rato de repente empieza a fallar la cosa y se empieza a congelar hasta que ya no puedes hacer nada eso es eso es un daño colateral muy muy tonto o sea realmente lo van a arreglar en una un update de software y se acabó para todo lo demás muchachos es increíble y sobre todo a mí en cuestión de trabajo en cuestión de editar vídeos fotografías etcétera no hay nada mejor que estar rodeado de todas las aplicaciones que yo uso incluso más o sea si una pantalla te limita muchísimo y yo no yo no lo entendía hasta que pude vivir en trabajo diario lo que es el apple vision pro y desde que salió hemos estado trabajando los vídeos en el apple vision pro el único problema que yo le veo que no me gusta ese es el único pero y es algo digno de importante destacar es que el sonido de la macbook no pasa a los o al aparato de la publición pro tiene uno que utilizar unos audífonos que estén conectados a la mac es el único problema que yo le veo y otro problema también es que a veces que estoy descansando a la mac está fuera de la ecuación y quiero contestar o algo así en un teclado más sencilla de escribir en mi iphone y tengo que o sea traigo el visor y tengo que esperar a que desaparezca la clave porque pues obviamente no registra el face id entonces tengo que estar esperando unos segundos a que aparezca la clave ya pongo la clave y lo cierro si sigue la conversación tengo que hacerlo eso varias veces tiene que hacer algo apple con ese rollo no sé si esperan hacer algo pronto para personas que nada más tienen iphone o si tienen también el apple watch es bueno que sepa que estamos utilizando el apple watch o que sepa que estamos utilizando el vision pro que ya tienen la revisión óptica y automáticamente abra el teléfono rápido eso es algo bastante molesto vemos este producto con mucho potencial es la primera generación tiene apenas unos días con el mercado muchachos tiene bastantes algunos defectos sobre todo vemos algunos defectos tanto de fábrica como de software que se van a arreglar y se van a pulir no me preocupa vendrán generaciones futuras esto es el futuro veamos cómo sigue la gente adoptando la subida diaria nosotros lo utilizamos prácticamente para todo 90% para el trabajo y es fantástico y muy cómodo repito para aquellas personas que esté ya muy pesado es que no sé que me duele el cuello pues pónganse a hacer ejercicio no sean bones por favor o sea neta no es para nada pesado no es cierto o sea a mí nunca me ha dolido el cuello y o sea yo trabajo lo más derecho posible no estoy tratando de trabajar así para nada por el estilo o sea no sean exagerados nos dan mamilas no le hagan caso a este tipo de reviews de que está pesado no es cierto y le repito lo usamos por muchísimas horas y nunca nos ha dado la del cuello ni nada por el estilo cuestión de ponerse a hacer ejercicio les hace falta a todas aquellas personas que se quejan de esto así que muchachos hablamos de este vídeo de enfocado en la productividad y es una maravilla es un artículo que convierte el trabajo en algo mágico en algo totalmente diferente que no se ha vivido no hablo nada más por mí estoy seguro de que todas las gentes que lo utilicen para trabajar en algo sean contadores utilicen algo de microsoft de office o se dediquen a la edición de foto de vídeo esto les va a cambiar la vida de manera sublime cualquier pregunta cualquier duda háganoslo saber aquí en los comentarios déjenos las preguntas hay muchísimas todavía falta para que llegue al mercado mexicano falta para que llegue al mercado mundial nada más están estados unidos así que hay muchísimas dudas yo lo sé hemos recibido algunas pero no nos hemos puesto a ponernos a la orden cualquier duda cualquier pregunta háganoslo saber cualquier comentario etcétera estamos para servirles ya lo saben esto es facebook haciendo sobre el mundo que que más tienes con ustedes si no se han suscrito a nuestras redes sociales y aquí a su canal que es el nuestro háganlo el pulgarcito para arriba tiene una idea de cómo nos ayuda muchísimo y denle la campanita para que les notifique cada vez que subimos un vídeo no olviden de estar agradecidos de estar otro día más sobre el mundo cuídense muchísimo y ya saben estamos para servirles y nos vemos la próxima emisión hasta luego